A medida que los fuegos artificiales iluminan el cielo, demos la bienvenida al 2024 con la promesa de vivir la vida al máximo. Es hora de elevarnos, abrazar cada momento y realmente prosperar. Imagina un año en el que estés en tu mejor forma, física, mental y emocionalmente. Un año en el que cada día sea una oportunidad para ser la mejor versión de ti mismo. Y aquí está tu compañero en este viaje hacia la excelencia, Healy. Con Healy, el bienestar no es solo un sueño, es tu nueva realidad. Descubre nuestras promociones de año nuevo, cada una diseñada para apoyar y mejorar tu camino hacia el bienestar integral. Acepta nuestra promoción nuevo año, nuevos objetivos. Libera el poder del bienestar con un ahorro del 35% en nuestra gama de paquetes Healy. Desde el enfocado Healy Gold hasta el expansivo Healy Professional, hemos seleccionado nuestros productos para satisfacer tus aspiraciones de bienestar. Y energicemos tus resoluciones con nuestra promoción Revitalízate. Asegura un potente 40% de descuento en nuestro paquete, Mac Healy Pro y Módulo Meridiano. Una inversión en tu salud. Ahora, por solo 2,436 USD. Nuestra promoción Nuevos Horizontes celebra tu espíritu de compartir. Dale la bienvenida a dos nuevos miembros a la Comunidad Healy. Y un MAG Healy Classic es tuyo. Gratis. Invita a tres y también te regalaremos un Módulo Meridiano. Inspira a cuatro y serás recompensado con el Premium MAG Healy Professional y Módulo Meridiano. Esto es solo el comienzo. Healy se complace en ofrecer una amplia gama de programas de referencia y descuentos de enero, diseñados tanto para recién llegados como para aquellos que conocen bien nuestra Comunidad Healy. Nuestra diversa gama de programas Healy está lista para apoyar cada faceta de tu vida, energía, equilibrio, forma física y más. Es hora de entrar en tu poder con la tecnología holística de Healy, todo a precios sin precedentes, para el Año Nuevo. Acepta la esencia de la salud y la armonía. Actúa ahora, ya que estas ofertas exclusivas finalizan el 31 de enero. Visita nuestro sitio web o ponte en contacto con un representante de Healy para comenzar tu viaje transformador. Healy, fusionando innovación con bienestar, iluminando tu camino hacia un nuevo año vibrante y próspero.